Hay un rumor en el viento, el silencio nativo se escapó Es tan oscura la aurora, una pradera de sombras me preguntó Hay un rumor en el viento, el silencio nativo se escapó Es tan oscura la aurora, una pradera de sombras me preguntó ¿De dónde viene un vendaval? ¿Dónde están los que se van? Por mis venas corre el sol, la luz tranquila se apagó ¿De dónde viene un vendaval? ¿Dónde están los que se van? Por mis venas corre el sol, la luz tranquila se apagó Hay un rumor en el viento, el silencio nativo se escapó Es tan oscura la aurora, una pradera de sombras me preguntó ¿De dónde viene un vendaval? ¿Dónde están los que se van? Por mis venas corre el sol, la luz tranquila se apagó ¿De dónde viene un vendaval? ¿Dónde están los que se van? Por mis venas corre el sol, la luz tranquila se apagó La luz tranquila se apagó Por mis venas corre el sol ¿De dónde viene un vendaval? ¿Dónde están los que se van? ¿De dónde viene un vendaval? ¿Dónde están los que se van?